Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí desde la Ciudad de México llevando la cobertura especial sobre la consulta de revocación de mandato y bueno, la jornada hasta el momento ha estado avanzando hemos estado haciendo algunas entrevistas y esto opina la gente de la jornada de la consulta de revocación de mandato Doña Julieta, muy buenos días Muy buenos días, ya voté ¿Por qué participar en la consulta? Porque es una responsabilidad ciudadana ¿Qué opina del actuar del presidente hasta el momento? Hasta el momento yo he estado muy satisfecha y sigo estando muy satisfecha con mi presidente Es el único presidente que me ha hecho sentir que estoy muy representada por él Ya voté, así es ¿Qué opina de la revocación de mandato? Pues opino que es necesario, sea la respuesta, ahora sea el voto el que sea, que estemos presentes porque necesitamos que nuestras voces se escuchen ¿Qué opina del trabajo del presidente hasta ahora? Híjoles, la verdad es que nada más que no vayan a pedir, pues yo opino que ha sido muy bueno Yo soy residente de aquí del Centro Histórico Y he visto cambios que en los... yo estoy aquí desde el 78, cambios que no había visto En general, en todas las autoridades y en todas las... ahora sí que en todo lo que tenga que ver con el mandato Ha estado... para mí es histórico Eh, este... no tenemos un punto, no tenemos un punto, no tenemos un punto, no tenemos un punto No tenemos un punto, no tenemos un punto, no tenemos un punto, no tenemos un punto ¿Pero usted qué opina de este ejercicio democrático? Él lo hace, este... los cambios que ha hecho y es lo mismo, en nuestra casa que vivimos en el centro Ya arregló muchas cosas que han pasado, muchas autoridades que no hacían eso Entonces pues estamos contentos con él por eso Y de las críticas, es natural ¿Por qué? Porque siempre que usted tenga un enemigo, no le va a decir Ay, qué cosas tan buenas haces, no, le va a andar buscando lo malo Y yo es lo que alcanzo a ver, aunque no tenga mucha preparación Entonces, este... estoy contento con lo que ha hecho Y lo demás es natural ¿Por qué? Porque tiene... tiene que tener enemigos Porque fue un cambio Y me parece bien el cambio, ¿sí? Porque no habíamos visto un presidente que hiciera lo que está haciendo él Y pues lo critican porque es... es natural Porque él no dio la oportunidad que cualquiera puede hablar Y antes no, lo que ellos decían eso era Y eso es lo que nos tiene contentos Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos en una de las casillas especiales Aquí en la Ciudad de México Y como pueden ver, la fila para participar en la consulta de revocación de mandato Es bastante amplia Vamos a hacer un recorrido brevemente Aquí está la casilla especial Aquí en la Cautemus Vamos a platicar con él A ver señor, cuéntanos, ¿de dónde viene? De Mexicali, Baja California De Mexicali, Baja California ¿Cuál es su nombre? Carlos Gallaga, para servirle Carlos Gallaga, le tocó estar en la ciudad y no en Baja California Venimos por cuestiones de trabajo y venimos a ejercer nuestro derecho como ciudadano A votar Y vengo a votar porque la permanencia de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia Y que siga, ese es el rumbo El rumbo está marcado y hay que seguirle con la AMBLO hasta que tope Y me acompaña mi esposa también ¿La esposa? Ahora voltea, mi hija, porque vean que no vengo solo Ahí está ¿Qué opina hasta ahora del trabajo de presidencia? A mí me parece que está haciendo las cosas correctamente a partir de que empezó a erradicar Todo lo que a corrupción olía Ver a Pemex como avanza Ver las obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Ver los apoyos que le da a la juventud A esos que se decía que ni estudiaban ni trabajaban Ahora los vemos realizándose y formándose como estudiantes y como trabajadores A mí me parece que Andrés Manuel López Obrador Es la síntesis del mexicano preocupado por el bienestar de su país Me parece que debe de permanecer ahora y culminar su gestión A mí me parece que también ha sido el único que se preocupó por quienes Ya habiendo entregado gran parte de su vida en el trabajo Hoy reciben beneficios producto de sus impuestos Yo creo que Andrés Manuel López Obrador debe seguir ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Gallaga de Mexicali, Baja California, México Muchas gracias Juan Carlos Órale Ahí escuchamos una de las tantas personas que hay aquí Miren, vamos a hacer el recorrido brevemente Esto es aquí en la calle de Guatemala En la República de Guatemala Y vean, aquí está Esta casilla especial Muchas personas que vienen de otros estados de la República Están haciendo pues fila Para votar aquí en esta casilla especial Y bueno, como pueden ver La fila es bastante, bastante Larga Por lo menos aquí en el centro de la Ciudad de México Mucha gente que se ha venido a formar Tanto sus vecinos como Como ustedes ya vieron con esa plática con el señor Carlos Pues personas de otros estados de la República Que en diferentes zonas de, por lo menos aquí en la Ciudad de México Hay casillas especiales Hay otra en el aeropuerto Y bueno, obviamente pues Las personas se están dando cita a votar En participar Y así Así las cosas En esta casilla especial Aquí podemos ver República de Guatemala Aquí está Casilla especial Cuauhtémoc Y bueno Así están las cosas aquí En esta Casilla especial En el centro De la Ciudad de México A ver, sígueme su dedito Ahí está Perfecto Que siga AMLO Muchas gracias don Carlos Desde Mexicali, Oja, California Andrés Manuel López Obrador Que siga hoy Y que culmine ese trabajo que ha empezado Y no soy de morena Pero sí sé Evaluar a un presidente Que erradica la corrupción Que ve por los gentes grandes O de edad como yo Y que impulsa a los jóvenes A que estudien y que trabajen Él debe de seguir Gracias Sigan toda la cobertura A través de Regeneración MX Yo soy Enrique Legorreta Compartan, denle like Y suscríbanse a nuestros canales Así que Sigamos En esta cobertura especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!